Muy buenas a todos, desde Hammer Noobies Gamer Duardo nos encontramos en un nuevo vídeo de Total War Warhammer Estamos, continuamos con el tercer capítulo, estamos muy fastidiados con este ejército de aquí Con los hombres bestia, con la tribu de los cuernos rojos Vamos a mejorar aquí, vamos a poner más guarnición en la ciudad esta que me va a venir muy bien Y vamos a aguantar un turno más, a ver si conseguimos recuperar parte del ejército Y a que se construya el roble eterno para que tengamos la guarnición del roble eterno Así que no estoy investigando nada, lo sé, necesito ya gastarme a Ambar para seguir investigando cosas Y ahora mismo no puedo porque solo tengo uno Vale, a ver si me ataca en este turno, vale Pacto de una agresión, vale, perfecto Son estos de aquí, vale, me ataca Asentamiento sediado, vale ¿Tenemos el roble eterno construido? No, vale, no tenemos el roble eterno construido Estos están muy fastidiados Si esperamos un par de turnos, se les va a desgastar mucho a las tropas y podemos atacarles Aunque igualmente, si les atacamos ya, aunque nosotros tenemos el ejército muy muy tocado Demasiado tocado diría yo Vamos a esperar un turno, pero antes vamos a ver la diplomacia Hemos hecho pacto de una agresión con esta gente A ver si quieren acuerdo comercial porque me vendría muy bien Vale, no quieren acuerdo comercial Eh, Marienburgo Vale Eh Vale, estamos mejorando todos Eh, porque hicimos lo de la investigación con los hombres y tal Que nos mejoraban 40 puntos la diplomacia O sea que eso es una bestialidad Aquí también, vamos a ver si Tiene impacto de una agresión Vale Carcasón Vale Estos están, me están mejorando Vale A ver Y por ahora no quiero más pactos de agresión Vamos a pasar el turno Sé que no estoy investigando nada, ya me lo he puesto antes Eh, no tenemos la guarnición del roble eterno Porque antes de que se pudiese construir el roble eterno Nos han asediado Por lo que no se ha terminado de construir Oh, se va Pues le voy a seguir Se ha construido el roble eterno Y se va, tío Vaya guarro Vale, me voy Tenía que haber atacado antes Está muy mal, tío Le podría haber ganado perfectamente Pero bueno Eh, vale Vamos a investigar aquí algo de economía Vale, no puedo esto ¿Por qué no puedo esto? No se puede construir otros suficientes fondos Vale, vamos a ahorrar para eso Y a ver qué pasa Vale, mirad Está Eh, va a atacar a estos, ¿en serio? ¿Al yunque del baúl? No creo Se ha pirado Vale Eh No hacer nada No quiero que me baje la esta Vale Eh, a ver Vamos a mejorar esto Que es orden público Que me viene mejor que lo otro Que es orden público más tres Se quedaría en menos uno Bueno Eh Vale, vamos a pasar de turno Pasamos de turno Y vamos a ir A ver Mira, están aquí otra vez Eh, vale ¿Por qué no? A ver si viene para acá Creo que las relaciones diplomáticas van a empeorar Ahí está Porque me he metido sin su permiso Pero bueno, da igual Vamos a ver Me tengo que meter Me tengo que meter en la ciudad esta Aquí ya tenemos la Vale, ya tenemos la esta Perfecto, la guarnición Y Aquí tenemos mucha guarnición O sea que esto está mucho más protegido Porque lo he mejorado Eh, con A ver Con esto Con el puesto De mediador Y esto me Me sube los atributos Así que perfecto Eh, vamos a pasar turno Vale Nos piden pacto de una agresión Los enanos Vamos a Aceptarlo con Un pago Exigir pago de 300 Me parece correcto Eh ¿En serio? Bueno Ya volverán Vale Vamos a mejorar esto Que me da Más ingresos Que es lo que necesito ahora Mejorar los ingresos Y vamos a ir a Ya estamos recuperados Vale, perfecto Eh ¿Dónde están? A ver, un momentito Tengo que ver el mapa un segundo Que no sé dónde está todo situado ahora mismo A ver Vale Tenemos que ir a Al sur Creo que vamos a ir A ver Vamos a ver con quién Tenemos mejores relaciones Y con quién tenemos peores relaciones Vale Con los reinos sureños Tenemos malas relaciones Vamos a ir al sur A por Tilea ahora mismo Tilea O reinos fronterizos Los reinos fronterizos Son más Eh Débiles A ver si me hace caso esto Son más débiles Así que vamos a ir a A por ellos ¿Dónde estoy, tío? Me estoy perdiendo yo mismo Este es que está la cámara del revés Vale Vamos a ir a por Tilea Yo creo Que está por aquí O sea, reinos fronterizos Que deben estar por aquí Más o menos O por aquí O sea, aquí sé que hay un lago Están por esta zona Más o menos Así que vamos a ir para allá Pero antes me gustaría Ah, bueno Si es que no estoy No estoy rompiendo eso Bueno, no tengo igual Eh Salimos de aquí Vale, no Yo creo que avanzo lo mismo, ¿no? Bueno, avanzo un poco más Vale Pues vamos a Avanzar a por los reinos fronterizos A conquistar A conquistar más ciudades Que las necesito para el ámbar Que estoy muy fastidiado Con el ámbar ahora mismo Pero bueno Vamos a A ver qué pasa Vale Vamos para acá Eh Esto no puedo mejorar nada El siguiente que puedo mejorar Son 2500 Que es lo que voy a mejorar Lo primero Para tener ya toda la guarnición Al máximo Para que no me Por si me atacan Eh Defenderme perfectamente Con esa ciudad El problema luego sería El roble eterno Que no tengo nada De guarnición en No tengo nada De guarnición ahí Y lo No puedo mejorarlo Porque necesito un montón De ámbar ahora mismo Y no tengo nada De ámbar Vale Pues vamos a ir ya Caminando normal Madre mía Chaval Es Tilea Tilea está aquí Y los reinos fronterizos Están aquí Vale Tengo que pasar Al otro lado De la montaña Y vamos a ver Si podemos hacer Un pacto Con estos Para Pacto de una agresión No quiere tío Vale Pues Vamos a pasar Lo decía Para pasar por aquí Pero es que Voy a tener que pasar Por el territorio De los enanos Seguramente Y eso Me va a perjudicar Mucho a la hora De intentar Hacer un pacto De una agresión O que no me ataquen Directamente Vale Vamos a pasar Por aquí mismo Tío Aquí Y Tienen que estar Por aquí Los reinos fronterizos Vamos a ver Cómo está la diplomacia Con mis antiguos Vale Está mejorando ya Pues no sé Por qué no Quiere Un acuerdo comercial Ahora Por fin Oh Qué bien Qué alivio Por favor Esto me va a ayudar Mucho a A mejorar La economía Vale Vamos a Como digo A mejorar Esto Ahora Y vamos A pasar De turno Vale chicos En breve Vamos a tener Batalla Porque voy Como digo A por Los reinos fronterizos Ya lo he dicho 15 veces Pero voy A por ellos No tengo Por qué ir A por ellos Pero quiero Ir conquistando Poco a poco Algunas cosas Porque es que Si no O sea No puedo Hacer nada No hago nada En muchísimo tiempo No sé que alguien Me ataque Entonces tengo que atacarlos Yo primero Antes de que ellos Vengan a por mí Vamos a mejorar La La velocidad Quiero que sea rápida La mujer esta No sé dónde está Vamos a ponerlo por aquí Vale Está aquí Hemos encontrado La facción De los piles Verdes Y vamos A A crear Un ejército Nuevo Eh perdón No sé si Crearlo ahora Esperarme un poquito Más Eh Uy Los ingresos Más Qué buenos Es eso ¿No? Eh 250 De mantenimiento Lo vamos a crear Ahora Y además Mira Me pone cero De Se mantiene en cero El orden público Así que vamos a ir a por ¿Cuántos edificios tiene Tilea? Creo que solo tiene dos ¿No? A ver A ver Vamos a ver Tiene Creo que tiene dos No sé Realmente no sé cómo se mira eso No sé si se puede mirar La verdad Pero me parece que tiene dos Que son estos dos O tres Como mucho Me parece que están asediando Esta ciudad de Tilea Uff Vale Vamos a por ese ejército de ahí Y vamos a A ver A ver A ver A ver Vale Esto se está terminando De construir El siguiente turno Podré Construir algo más Vamos a atacar a este ejército De aquí De los reinos fronterizos Esperemos que no se meta En la ciudad Porque sería una Una putada Hablando mal Mira Está atacando los Uff Hostia Está atacando Está atacando Se ha metido Tío No tiene mucho Pero nos vamos a hacer Un asentamiento A ver Un momento Inmuno del gasto Defensa cuerpo a cuerpo Vale Vamos a ponernos así Y vamos a ir creando Un ejército por aquí Porque viene Madre mía Tú Vamos a ir Creando aquí Un pequeño Ejército Vamos a pasar De turno Pasamos Vamos a hacer Que salgan De la ciudad Ellos Porque les voy a poner Mira Es que los de en público Ya lo tienen muy fastidiado Estos A ver Mira Los se van Uy Chaval Bueno Lo vamos a luchar Chicos Está muy difícil Pero creo que podemos hacer Mucho daño A los hombres bestia Así que vamos a ello Vale Vamos a poner La línea De infantería Vale Lo vamos a poner Esto aparte Este también Lo ponemos aparte Este lo ponemos También aparte Que por cierto Vamos a poner este Como Un momento A ver Y el 6 Lo vamos a poner Como el 2 Y este Lo ponemos En un grupo aparte Aunque solo sea 1 Para que Nos Beneficie Vamos Para que esté la infantería En el 1 Y en el 2 Básicamente Vamos a poner esto aquí Vamos a intentar Utilizar la altura Esta Que por cierto La estoy usando mal Sería así Más bien Vale Ahí Estos detrás O estos Mejor aquí Estos aquí Esto aquí Esto aquí Y en general aquí Sé que me van a flanquear Por detrás Mejor los pongo Esto por aquí O aquí No sé si está oculto Ahora debería estar oculto Vamos a rebobinar Para que vengan rápido Van a venir Por detrás Tío En serio No pueden venir Por delante No Se paran No, no, no Se vienen Se vienen A ver Esto aquí Hay arqueros Los arqueros No los puedo ver Tío Mira si se vienen Todos por detrás Tío No me lo puedo creer Vamos a hacerlo rápido Imagino que vendrá también gente por el otro lado No, esto no Eh, ¿dónde está? Aquí No, perdón A arqueros Vamos a ver Vamos a ver Vale, ahí vienen Los arqueros ¿Dónde están, tío? Es que los voy a ver En el último segundo Vamos a hacer focus Vale Vamos No, tú no Mierda Estaba en cámara rápida Tío Vale Eh, ¿dónde está el general? Tío Le voy a hacer mazo Vamos, vamos, vamos Vale Me están haciendo muchísimo focus Los arqueros, eh ¿Dónde está el general, tío? Ah Vale Han muerto los estos ¿Really, tío? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Tengo que meter a mi Mis arqueros Disparar, disparar Que se me ha olvidado O sea, no se me ha olvidado Pero pensaba que llegaban antes Los otros Vale Vale, ahora, 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 ahora ¿Dónde está el general, tío? Está por aquí metido ¿Dónde está, tío? No lo veo Ahí, 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 ahí Vale Tienen que morir estos, tío A ver si no vuelven ¿Dónde está el general, tío? No lo veo otra vez Está aquí Está aquí No ¿Dónde está? Vamos, vamos, vamos Tengo que hacer focus al general ya Que puedo ganar la partida Si Le destruyo, tío ¿Por qué no están disparando? No le queda Sí que le queda munición, tío ¿Por qué no están disparando? ¿Dónde está mi águila, tío? Necesito mi águila Vale, bien, 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 bien Está jodido, eh Está muy jodido la cosa Dispara ahí Que hay un mazo de gente Tiene bastante espaldas Vamos a ver si puedo liberar al A esto de Con mi águila Vamos, 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 vamos Águila Pero no pases por el medio Hijo de mi vida Al general Dale al general Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Interceptalos Pero no te tires antes de tiempo, tío Arqueros de mierda, tío Qué pesados son Mi águila, tío ¿Dónde está? Venga, vamos Vamos, 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 vamos Mi águila, tío ¿Dónde está? No, tío No Se acabó En fin Vale Como veis, chicos Tenían Dos mil trescientas personas Casi dos mil cuatrocientas Y nosotros quinientas treinta y tres O sea, nos sacaban casi dos mil soldados Yo creo que No he hecho mal papel Era muy difícil ganar Yo creo que se podía llegar incluso a ganar y todo Lo verdad es que no entiendo por qué Mis arqueros Cuando les decía que disparasen al general Eh ¿Por qué no lo hacían? No lo entendía No lo he entendido, vamos Pero no sé Vamos a sacar a estos Declaramos la guerra Eh Nos metemos a otra batalla ya A ver No, se va, tío En serio Pues a Vamos a Autoresolverla Porque es absurdo Eh La Eh Vamos a sembrar Que necesito Necesito Ámbar Vale Vamos a poner aquí Ejército ¿Cuál era? Aquí Guarnición era esto Aunque bueno Esto me proporciona Mármol Eso me va a dar pasta Que también la necesito Pero es que Primero necesito Tener aquí Guarnición Luego lo Si puedo lo destruyo Que no estoy seguro Si se puede hacer eso Y Y construyo lo del mármol Eh Vamos a poner Tiempo de recarga Vale Daño lo tengo a tope Munición Vamos a poner más munición Y Vamos a ver Porque estos de aquí Les he dejado muy tocados Lo que pasa es que Obviamente Esto no voy a poder Eh Atacarles Ah mira Aquí tienen otra ciudad Aquí tienen sal Vale Vamos a pasar A ver si intentan Recuperar pronto La ciudad O se van a esperar A traer un ejército Grande Eh Vale Se piran a la otra ciudad Vale No No quiero más Corrupción del caos Y más el foráneo Bueno Vamos a ver aquí Si ya está Vale Esta ciudad Es Vale No tiene mucho tampoco Vamos a ir a atacarla luego Que yo creo que puedo Puedo Que llego de una Al siguiente turno Vale Pero primero vamos a quedarnos Vale Me va a atacar Uff 92 menos 2 Vale Pensaba que ponía Menos 99 Vale Y No me da mucho miedo De ese ejército Porque habéis visto Que es muy débil En realidad Que con Si tengo otra ciudad Con el mismo regimiento Con la misma guarnición Que la anterior Me lo cargo ya La verdad es que Tenía que haber hecho Focus Desde un principio A los arqueros De los hombres bestia Porque me han hecho Mucho daño En serio no llego Tío Si llego No En serio no llego Tío No lo creo Ah Por dios Esto de quien es De los No Esto no es de nadie Vale Luego lo conquisto Vale Vamos a ver Que movimientos Hace Los reinos fronterizos Uff Pensaba que me habían destruido La ciudad Vale Los enanos Pacto de una agresión Perfecto Lo acepto Ya no pido dinero Porque paso Prefiero el pacto de una agresión Normal Aquí viene Uff Que mal Me la han liado Tú Anda toda la vuelta Bueno Vamos a atacar esto Vale Y vamos a Sembrar Vamos a sembrar Y vamos a mejorar A nuestro general A Orión Que le vamos a meter Uff Un hechizo Resistencia Uff Esto me viene genial Vamos a hacerlo Y vamos a poner A esta mujer Que es nuestra arquera Y le vamos a poner Ehh No se que ponerle Vamos a ponerle más daño Que no nos haga más daño Vale Vamos a ir para allá Porque viene Otra vez el ejército este En teoría tengo Guarnición Pero sé que es muy mala La guarnición O sea No muy mala Sino Bueno es que tampoco No me acuerdo Cual es la que venía Pero Es poca Es poca Mira además se va para acá Uff Le está asediando los enanos Uff Que putada eh Llegan las grandes manadas Uff Tienen otra Otra ciudad Vamos a ir primero A por esto En serio Vale pues me quedo aquí Uff Bueno Uff No me gustan nada Los cigores Tío Me molestan muchísimo Vale vamos a intentar Conquistar A Kara Hagnar O creo que se llama Kara Hagnar Vale se han pirado Los estos Seguro que luego vienen Y me atacan cuando Uff Aquí están desolando algo Destruyendo algo Mejor dicho Vale Confederación Entre Betón y Parrabón Hombre es bestia Contra Reinos Fronterizos Joder Los Reinos Fronterizos Están muy jodidos eh ¿En serio? Ah es que Ah es que tengo que colonizarlo Claro Bueno me meto aquí Vale Esta ciudad ya va a ser Más complicada Aunque tampoco tiene mucho Donde Defenderse eh Mucha guarnición Vamos a Atacar esta ciudad ya A ver si Puedo ir antes que los enanos Que aunque No tienen mucho ejército Pero seguro que en el siguiente turno Ya tienen todo el ejército De hecho Así Ah By the face Porque es la IA Nivel difícil Como siempre Emboscador descubierto Bueno Esto no importa El golpe salvaje Morificadamente Todos los Vale Vamos a pasar ya para acá Uh Que estos son los hombres bestia Pues me puedo quitar De un plumazo a dos eh O sea De un plumazo no Pero Puedo destruir aquí A los A los malditos hombres bestia Que no tienen mal ejército Bueno No es muy bueno Lo único que me tendría que preocupar Son de los minotauros Y de los arqueros malditos estos Aunque yo tengo Muchísimos más arqueros O sea Les tendría que Les tendría que fundir Básicamente Eh Tiene un punto de habilidad Vale Espérate ¿Quién es tío? Eh Vamos a mejorar esto A ver Eh Munición Más de un porcentaje Sufrir Asedio Vale Vamos a Y Es probable Que vamos a poner esto mejor Por si acaso Y vamos a A Nada Porque no puedo hacer nada Vamos a Ais la leche Tío Que he ido a por el este Y he mejorado a la ciudad Y no he mejorado al general A la general Vamos a ponerle la montura Lo primero Eh Vale Montura Y pasamos de turno Ahora sí A ver Que nos depara este turno A ver Los reinos fronterizos Se meten en su ciudad Imagino ¿No? Para poder defenderla Madre mía Vaya mierda de guarnición Tenía ahí Nada Esto lo simulamos Esto no sirve para nada Han perdido 89 Y yo todo Lógico Lógico Vale Pues Vamos a atacar a los Hombres bestia Uh Si está muy fácil Pero bueno Vamos a lucharla Porque no hemos luchado Ninguna batalla Bueno Es que es muy fácil Pero bueno Vamos a lucharla Venga Vamos a ello Vale Vamos para allá Vamos a meter aquí Estos aquí Estos dos aquí Vale Estos dos Aquí Esta la vamos a meter Como en un único grupo Ya sé que es un poco Tontería Pero me gusta hacerlo así Metemos a estos dos En plan en medio Y ahora A estos dos Vale Luego este aquí Y estos dos Van a ir juntitos De la mano Y vamos a sacarles En el bosque Para que no sepan Donde están Y encima tenemos Bonificación Esta va a ir Aquí Esta va a ir aquí Vale Este va a ir Ahí Y estos van a ir Aquí Vamos a ir rápido Vamos a ver si les podemos Flanquear a estos Por aquí Porque me dan Los tíos no me gustan Nada tío O sea Tampoco es que sean Realmente buenos tío Pero es que no me gustan Tío O sea No me gusta enfrentarme A ellos Me refiero Me parecen No sé No me gusta tío No me gusta A ver Vamos a poner esto Aquí Ya están haciendo Tocando los pelotillas A ver Vale Bueno 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 La que se están llevando Chaval Vamos a disparar A estos Vale Y vamos a hacer Una cosa Bueno Este que dispara A este Este que dispare A este También Ay mierda Me he equivocado El hechizo No quería darle a ese Bueno Este lo metemos Cuerpo a cuerpo Vale A ver Los dos Estos aquí Disparando a este Vamos a hacer ya El ataque este Aquí Aunque ya va a estar A punto de morir Y vamos a llevar Esta Aquí Vamos a llevar A los arqueros Estos aquí Y vamos a llevar Estos aquí Los vamos a sacar De aquí ya Vamos a meter Bueno no Todavía no Vamos a ir Con los arqueros Ya A por los Sigurd Vale Disparamos A estos de aquí Que son muy pesados Tío Y No Que narices Vamos a seguir Disparando aquí A los estos A estos Los dejamos Ahí detrás Vale No estoy haciendo Nada con los arqueros Chaval Tenemos que hacer Algo con esto De aquí Inmune Vale Vale El arquero este Que hace ahí Tío Cuidado 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 Espérate Que al final Al final Hago el tonto Y la lío Que al final Me pongo a hacer El tonto Y la lío Vamos A ver Vamos a disparar Ya a esto De aquí Vale Esto ya está Acabado Vamos a hacer Focus aquí Al general Aquí a esto Vamos a disparar A estos arqueros De aquí Vale Se viene Un Vale General En principio Debería caer Vale Va a caer Ya Vamos a disparar Vamos a disparar Esto aquí Que creo que llega La siguiente Vale Hacemos la línea Ahora aquí Y vamos a disparar Y vamos a disparar A esto Con todo Que se vaya De una puñetera vez Que me tira Hasta los huevos Se me va a disparar A la maldita, al maldito héroe, tío Tú vengas Se acabó la broma, tío Todos al puñetero héroe, ya está Ya verás como si se acaba la tontería Porque, tío, te obligan a hacer estas cosas, tío Te obligan a hacer estas cosas No, 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 que te voy a matar O sea, te voy a matar, te voy a ir con todo Ya está, en plan a saco, ya está ¿Cuánto le queda? 400 de vida Venga, vamos Vamos a disparar ya a estos, con esto Vamos a hacer esto A ver Y si lo ponemos por aquí Bueno, si es que, madre, me tiene más vida esto, tú Y me dará a mí Madre mía Vale, vamos a hacer una cosa A ver ¿Dónde está mi general? Vale Que caiga Dos, uno ¿Cuánto le quito de vida? Tiene 5.000 todavía Vale, vale Le está dando, le está dando Bien Bueno, tú Disparate a esto Esto que es resistencia Vale Venga, yo creo que ya En algún momento de nuestra vida Terminaremos la partida esta ¿Sabes? Es mi sensación Venga, vamos No, no, no Les voy a matar O sea, quiero que mueran ya O sea, estoy hasta en las narices de esta partida, tío Quiero que mueran Quiero que muráis, tío Este está a punto de morir también Y este le queda un montón No sé cuánto le queda, tío Vamos, vamos, vamos Quiero matar por menos a ese, tío En fin, chicos La partida se ha acabado Estoy ya Intentando por lo menos Liquidar a este de aquí Aunque ya no sirva para nada Pero bueno No va a llegar nadie, tío Va a sobrevivir Le queda 140 Vamos ¡Ah, sí, señor! Victoria pírrica Ojo, eh Pírrica Y tenía Todo de mi parte O sea, he jugado una partida De mierda Pero de mierda, mierda Bueno, chicos Aquí tienen las estadísticas Penosa la partida por mi parte, eh Ha sido penosa Pero ya os lo digo yo O sea Por eso no me gusta jugar este tipo de partidas Porque Las ves tan sencillas Cuando te venía la barra Se me venía prácticamente todo amarillo La veía tan sencilla Que he dicho Va, vamos a hacer un poco el tonto y tal Y casi, al final Casi la lío por hacer el tonto, eh Casi la lío Y por eso no me gusta jugar este tipo de partidas Que son tan, tan, tan facilitas A priori Por este motivo Así que nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí Con esta Eh Con esta victoria Contra los hombres bestia No están muertos del todo Porque su general Ha sobrevivido Quería haberle matado Pero bueno Igualmente El ejército hubiese seguido vivo Así que nada, chicos Espero que os haya gustado la serie Y si es así Darle a me gusta Compartirlo con todos vuestros amigos Si queréis alguna Decirme algo de la serie O de para la serie Futura Para los siguientes capítulos O para corrección De algunos de los que he hecho Tenéis los comentarios Tenéis el twitter De Habnubis Gamers En la descripción también Y nada, chicos Lo dicho Espero que os haya gustado Si os ha 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 gustado En un nuevo vídeo Adiós